Música De los que estamos en este grupo, más de la mitad somos víctimas de la violencia Resultaron Me golpearon Me tocaron Me tocaron Me extorsionaron Me secuestraron Me amenazaron Me apedrearon De las personas que verás a continuación Más de la mitad Han sido afectadas directamente Por la violencia 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 De un acoso físico o verbal Entonces la violencia está muy cerca de ti Esperarás que te pase a ti Esperarás Esperarás Que te pase lo peor Esperarás ¿Esperarás a que te asesine? ¿Por qué esperar que no ves que ya está bajo un ojo? ¿Por qué esperar que no ves que ya está bajo un ojo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.